What up, what up, what up YouTube? Pues qué pasa que es viernes otra vez y mi cuerpo otra vez sabe que se va a chingar otro café. No, nada, solamente quería comentar un poco de lo que está pasando actualmente, lo que le está pasando al peleador o ex peleador Billy Joe Sanders. Algo que me llama mucho la atención, que en su propio país le están haciendo un bullying verdaderamente pesadillo. Están haciendo bastantes chistes acerca de él. Le dicen que se parece a Garfield, hacen muchos memes acerca de eso, que se parece a Garfield, el gato, ese que sale en las caricaturas. Bueno, lo que me llamó la atención de todo esto es que cómo la gente disfruta verte madreado, verte abajo, que inclusive muchos de los que le hacen burla ni siquiera están a, digamos, no han tenido el mismo éxito que ha tenido Billy Joe Sanders, a pesar de que lo podemos ver que perdió con Canelo, como tú lo quieras ver, pero Billy es un tipo que empezó a boxear pensando con el pensamiento de algún día ser campeón mundial. Lo logró y también hacerse millonario lo logró. Entonces el tipo en realidad no es un perdedor como lo están haciendo ver. Pero bueno, volviendo a lo del bullying, le están haciendo bastante bullying porque ha subido de peso. Y sí, se le ha visto en muchas imágenes ahí ya bastante gordito. Pero algo que me gusta de su actitud es de que no tiene pena, es decir, así anda, lo han cachado, le han tomado fotos corriendo, los chismosones, le han tomado fotos corriendo así sin camisa. Es decir, el vato no tiene tanta vergüenza en eso, lo cual es algo bueno. Simplemente este caso de Billy Joe Sanders me recordó al caso del príncipe Nassim Hamed. No sé si lo recordarán a ese peleador, un peleador allá por principios del 2000, que fue cuando yo lo empecé a ver en las veladas de ESPN. Él peleaba en las carteleras esas que ponía ESPN. Todos los viernes había Friday Night Fights y salían esas peleas de ESPN donde yo empecé a ver al príncipe Nassim Hamed. Pero el tipo subió rápido como la espuma por su forma de ser, que era extravagante y hacía desmadre y medio. Y aparte el tipo tenía un boxeo bastante diferente a los demás. Bueno, subió como la espuma, rápido brincó a HBO y se hizo una estrella rápidamente. Pero el problema fue que un día le pusieron a un peleador duro y disciplinado como lo era Marco Antonio Barrera. Y Marco Antonio Barrera lo dominó durante toda la pelea. ¿Y qué pasó? Pues que el tipo no reaccionó bien a la derrota. Es decir, nunca volvió a pelear. Y ya después se le vio en algunas fotos eventualmente y el tipo está bastante gordo. Es decir, subió muchísimo de peso. No tomó de la mejor manera la derrota. No volvió a pelear y era muy joven. Billy Joe Sanders ahorita apenas tiene que 31, 32 años. Y si él no toma de buena manera esta derrota, no sé qué vaya a pasar. De hecho, también el otro problema es que no sé cómo haya quedado de la lesión que le propinó Canelo en el hueso orbital. Si la lesión no le permite volver a pelear, se entiende. Pero si está saludable, a mí sí me gustaría que volviera. Se hablaba de una posible pelea entre él y Chris Yu Benke Jr. Pero así como lo veo a Billy Joe Sanders, no creo que vaya a volver pronto. Y si vuelve, no sería recomendable que regresara a pelear contra otro peleador de los Top 5. Porque no creo que sea bueno para él perder todo ese peso que tiene encima y aparte prepararse para una pelea relevante. Pues simplemente eso era lo que les quería comentar. Es algo que me llamó muchísimo la atención. Espero que Billy Joe esté gordo por comida, porque está disfrutando la vida. Y que no esté gordo por temas de depresión o que esté usando otro tipo de cosas. Saben a lo que me refiero. Espero que todo esté bien. Uno nunca le decía nada a las personas, nada malo. Y simplemente eso. Quería comentarles eso y ahí estamos. Hasta la próxima. ¡Gracias!